Mi nombre es Alex, nacionalidad hondureña, estudio la carrera de agencia de negocios en una compañía de construcción y he aplicado todos los conocimientos adquiridos en la UTH y me gustaría invitar a toda la comunidad latina a formar parte de nuestra universidad 100% garantizado en los conocimientos y una experiencia única.